Glock y Hércules estuvieron en el desafío 20-24 y fueron eliminados, obviamente al ser eliminados pues fueron invitados al matutino del canal Caracol día a día, ya hablamos hace un rato de Hércules, Glock también estuvo, pero estuvo tras bambalinas escuchando todo lo que decía Iván Lalinde de ella, porque Iván Lalinde le declaraba la guerra a Glock durante toda la competencia, decía que esta era muy efusiva, que peleaba mucho y estaba tirándole indirectas mientras Glock lo escuchaba por detrás, luego Glock fue invitada al set, obviamente Iván Lalinde se sorprendió, la invitaron a un juicio cara a cara frente a Iván Lalinde donde les hacían sus respectivas preguntas, este parece que fue un momento muy incómodo porque estaban prácticamente confrontando a Glock por lo que hacía dentro del desafío, pero al final se supo defender muy bien e Iván Lalinde aprovechó para hablarle de una manera más bonita, le dijo que entendía que ella era una persona y que de pronto era un espejo de él, que por eso de pronto era que chocaba su manera de ser, porque él decía que de pronto era lo que él veía en él, que él también era una persona así demasiado frentera, era lo que le molestaba de Glock, al final pudieron tener una bonita conversación, Glock estuvo hablando de las reacciones que tenía al ver los comentarios en redes sociales que a veces le afectaban muchísimo, además de eso habló de la dificultad que tenía en muchas ocasiones a la hora de enfrentarse a algunos bots como el de tierra, con toda la experiencia que tuvo cuando se cayó como en dos ocasiones porque decía que sus brazos no le daban porque el barro era muy resbaloso, a Glock también le hicieron algunas preguntas acerca de sus excompañeros y hubo una muy picante, que quien era el más cizañoso y ponzoñoso del desafío, esta dijo que alejo, obviamente aquí la cosa se calienta porque ya varias personas han dicho lo mismo de este participante, no le daban el señor de la integración pero no le daban el marco, no le daban a 39 años y ni de en el marco y no le daban a 40 años se acercarían por el marco, entonces lo daban a 40 años y en el marco y me planeaba que el barro era muy bien, sin embargo el barro era un barro era muy importante, y por otras personas han denunciado el barro era muy importante.